Hola amigos, hoy Voxueños 10, les contaré, una historia Creepypasta, que de seguro, les dará mucho miedo, y si les gusta mi Creepypasta, no se olviden suscribirse, y darle manito arriba, sería una gran ayuda, de su parte, para mi canal, para poder hacer, mejores vídeos. Bueno dicho todo esto. Comencemos. Este Creepypasta, se llama. El orfanato. Yo un día, estaba de vacaciones, del trabajo y muchas cosas de más, así que tenía que irme a pasear con mi novia, a uno de los ciudades de Santa Lucía, en una de las viejas ciudades, de España, para ver lo maravilloso que era el lugar, entonces en la caminata, habíamos encontrado una casa, que se decía ser prohibido entrar, pero nosotros no nos pudimos resistir de la curiosidad, y como nosotros éramos curiosos hemos entrado a la casa, y entrado en ella hemos viste que era un poco desordenada y antigua, y pronto hemos encontrado un periódico, diciendo que en este lugar, había pasado un accidente sin explicación, Entonces mi novia, me dijo que nos vayamos de aquí, y yo le dije, no te preocupes ya nos estamos yendo, y entre piso hemos encontrado unos documentos, bien antiguos, que parecían relatar, una historia, por lo que pudo haber sucedido en este lugar, y dice así. Mientras pasan los días mis pensamientos se hacen cada vez más difíciles y perturbadores, a tal punto que ni siquiera puedo dormir por las noches y cada vez se hacen más existentes. Tengo un insomnio profundo, que nadie hasta el día de hoy, me ha podido quitar, la rareza de poder tener una perspectiva diferente de los demás, como si estuviera en un mundo completamente alternativo. Donde criaturas indescriptibles acechan en cada rincón, en cada espacio donde me encuentre. Todo esto comenzó desde la última vez que el orfanato estuvo en pie, es decir, en un momento dado, el lugar empezó a arder en llamas, por culpa de la arrogancia e hipocresía de una de las empleadas del lugar, también es la causante de mi sufrimiento y de las gemelas, que eran muy queridas en el lugar, como la de texto. Pero para que me entiendas mejor, debo contarte mi historia, créeme, lo que vas a leer puede perturbarte mucho, esto sucedió realmente y todo lo que he dicho me está pasando y no se detiene, no he encontrado una solución a esto, no sé con qué fuerzas estoy escribiendo este documento, pero ten en cuenta, repito, que todo lo que voy a narrar es totalmente serio e inquietante, bueno ahí va. Empezando desde lo más bajo, siendo ingeniero en computación, tuve que mudarme por problemas políticos de mi país, a tal punto que ni el dinero ya alcanzaba, con todas mis ganas, me empeñé en cambiar mi vida y vivir otro en ambiente, donde pudiera desenvolverme mejor y tener una mejor calidad de vida. Al llegar no fue absolutamente nada fácil conseguir trabajo, más bien por problemas de papeleos, era extremadamente difícil, conseguir una residencia, yo tenía el dinero, pero eso no quería decir que de ello podía vivir completamente, así que los primeros días me dispuse a dormir en la calle, hasta que por fin pude lograr tener un trabajo y una casa, un poco decente, pero para empezar, estaba bien. El lugar era el orfanato de Santa Lucía, un lugar que a simple vista era exorbitantemente maravilloso y abrumador, mi labor era mantener el lugar en muy buenas condiciones, la verdad que no me quejaba en lo absoluto, mas aún tuve mucha suerte de conseguir un empleo. Mientras, me ocupaba del lugar, por supuesto, tenía que mantener una relación amistosa, con aquellas criaturas abandonadas, a tal punto que con el pasar de los días, les empecé a caer bien, pero de todos ellos, dos niñas gemelas, eran aquellas que su belleza y sonrisa angelical te dominaban, era imposible no dejar de verlas, eran preciosas. Pero no todo era bueno, unas de las empleadas llamadas Josefa que cada vez que me acercaba, transmitía un odio, no sé si será por su trabajo, de verdad ni me interesaba, pero lo que no me gustaba de ella es que no trataba a los niños de forma amable y respetuosa, todo lo contrario, e inclusive ella observaba de manera de celosa a aquellas niñas guapas. Por si lo anterior no es suficiente, un día decidí quedarme en el orfanato de noche, y en ese momento me di cuenta, que ella vivía aquí, que extraño, bueno, por curiosidad me adentré en su cuarto mientras ella no estaba, mientras revisaba cautelosamente cada espacio de su habitación, me topé con algo muy siniestro, un libro que contenía escritos para aprender a invocar demonios, espectros malignos, en ese momento me quedé completamente estupefacto y en mi alrededor, sentía como una energía negativa me rodeaba, la verdad me estaba ya incomodando completamente, así que sin pensarlo me marché sin mirar atrás. Te has dado cuenta que todavía no te he contado algo terrorífico verdad, bueno a partir de este momento tienes chance de no seguir leyendo más, te aseguro que lo que viene no te gustará nada, te estoy advirtiendo, si empiezas a tener o sentir alguna presencia, ya no tendrás salvación, yo ya estoy condenado, procedo entonces a seguir. Al día siguiente, decidí apresurarme, ya que me levanté tarde, y tenía miedo de perder mi trabajo. Cuando estoy cerca, vi como a lo lejos se distinguía, unas llamas enormes en el lugar, así que sin pensarlo corrí desesperadamente, mientras llegaba, en la puerta principal de dicho edificio, pude contemplar como aquellas criaturas hermosas ardían a tal punto de parecer irreconocibles y ellas me podían ver en algunas ocasiones, pero por ser un poco cobarde, no me aventuré a salvarlas, lo único que pude hacer era correr, estaba demasiado aterrorizada. Cuando llegué a mi casa, me dispuse de acostarme en la cama y pensar en esa dichosa tragedia, la verdad que nunca había visto semejante momento. Desde ese momento empiezo a experimentar sueños completamente bizarros, donde aparecen las niñas, criaturas muy desagradables, a tal momento que ya era imposible dormir. La verdad, no sé con qué fuerzas dispongo de escribir esto, todos los días cuando salía a la calle, no había nadie, era impresionante pero eso sí, entes en todas partes, hablando de tal manera que no entendía absolutamente nada, mi realidad se estaba distorsionando y ya no sé qué hacer, no sé qué pasó en ese lugar, debió de ser Josefa que atrajo una maldición a mi vida. Pero hubo un momento que me quedé sin aliento, sentía una presencia extremadamente malina, estaba paralizado, ya que desde el pasillo de mi casa podía escuchar unos pasos acercándome a mí, para nada humanos, pero por desgracia de la vida, decidí asomarme y lo que vi no tiene descripción, rápidamente dispuse de tomarle una foto, era Josefa, pero no como era antes, no para nada, simplemente trancé la puerta y ahora en este documento les muestro la fotografía. Ahora mismo encerrado en mi cuarto, con mi laptop, mientras aquella criatura anda suelta por mi casa, les escribo esta historia porque estoy condenado, quizás ya esté muerto para cuando leas esto, lo mejor que se puede hacer es seguir adelante y nunca mirar al pasado. El accidente ya lleva meses, imagínense todo lo que he estado sufriendo, la criatura está rompiendo la puerta, esto fue un mensaje que les dejo, para que me crean que a veces la realidad supera a la ficción. Me despido diciéndote la verdad, no soy el verdadero yo quien escribió este documento, acabas de leer la historia de un muerto, desde este momento le has dado la oportunidad de que entré en tu casa, creías que esto era una broma. Te apretí, ya me viste como soy de todas maneras y ahora pagas las consecuencias, mientras más leías, más me acercaba a ti, ahora mismo estoy detrás de ti, no tan cerca pero, puedo ver como lees esto. Después de leerlo, toda la historia, me quedé exhausto, y por miedo a que pasara algo malo, nos fuimos de la casa rápido, después. Llegamos en el hotel para descansar después del loco viaje que tuvimos, y nos pusimos a dormir, tranquilos sin ningún problema, luego me desperté, pero rápidamente me di cuenta que era de noche aún, y quería saber a qué hora es, y era las 3, y 30, y 3, y me di cuenta que algo andaba mal, mi novia no estaba, estaba solo en la habitación, y las puertas y ventanas cerradas, todo estaba oscuro y las luces no se prendían, entonces yo estaba gritando pidiendo ayuda para que alguien, me saque a la habitación que lo sentía como un infierno, pero nadie me escuchaba, entonces en el silencio de la habitación escuchaba murmullos diabólicos y poco a poco, me estaba desesperando más, y llamaba a los policías, pero no había señal, entonces alguien estaba chocando la puerta muy suavemente como si fuera, que alguien estuviera tocando la puerta, entonces pensarán que estoy loco pero ahora estoy grabando todo en mi celular para que crean mi historia, y no piensen que lo que estoy contando no sea mentira, así que estoy pensando que la historia tenía razón estaba maldita punto y ahora mi grabadora está maldita punto quien la escuche terminará como yo, así que rezo quien será el siguiente que escuche esta historia, no sé que va a pasar conmigo pero, alguien está abriendo la puerta, así que tengo que saber, quien es, así que tengo, que colgar.